¿Ya te echabas de menos Natalia? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué corro? Ya te los echábamos de menos. ¿Y así? Venga Emilio. Venga Elena. Venga, lo repetís conmigo. Jesús. Venga. Fra-an. ¿Qué hemos hecho? ¿No? Fra-an. Fra-an. ¡No! Fra-an-pa-ran-pan-pan-pa-ra-an-pa-ra-an-pa-ra-an-pa-ra-an-pa-ra-an-pa-ra-an-pa-ra-an-pa. Quiero ver a tu ferritas. La, la... Venga Lucas. La, 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 la. Me giro. Una, dos, tres. Uno, dos, cuatro. Uno, dos. A ver cómo te balanceas Dani. Venga, venga. Vamos, vamos. ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Vamos, Dani! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Lo hemos jugado! Uno, dos, tres. Vamos allá. ¡I! ¡Hola, di! ¡Muy bien, pues! ¡Fa! Ven!